Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video aquí en Locos por las Millas. Como podrán ver, nos encontramos en la ciudad del Calafate visitando uno de los lugares más lindos de todo el mundo sin ninguna duda. Vamos a estar pasando unos días aquí en la ciudad y les vamos a estar mostrando los lugares más lindos, los imprescindibles que tienen que recorrer en tan solo tres días. Quédense hasta el final del video porque hay varias perlitas lindas para que vean. Comenzamos con el video. Bueno, te voy a contar un poquito cómo fue nuestra historia. Comenzamos saliendo bien tempranito de casa para ir a realizar una nueva aventura. Nos tomamos un vuelo de aerolíneas argentinas hacia uno de los destinos más importantes que tiene nuestro país. El Calafate era uno de esos destinos que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de visitar y que muchas veces por una razón o por otra habíamos ido postergando. El vuelo de aerolíneas argentinas desde el aeroparque Jorge Ñubri de Buenos Aires hasta el aeropuerto comandante Armando Tola del Calafate tuvo una duración de tres horas y acercándonos a nuestro destino, muy a lo lejos, ya podíamos comenzar a ver el lago Viedma y el cerro Fit Roy que es más conocido como el Chaltem. El aterrizaje a orillas del lago argentino, viendo su color celeste turquesa, fue algo que pudimos disfrutar. Una vez que aterrizamos, nos tomamos un taxi para recorrer los 23 kilómetros que separan el aeropuerto de la ciudad. Fuimos hasta el hotel, dejamos las valijas y salimos muy rápido a recorrer el centro de la ciudad. Teníamos varios puntos previstos para recorrer esa mañana en el Calafate. El Calafate, llamado popularmente también Calafate, es una ciudad argentina ubicada en la región de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. El Calafate se encuentra a 316 kilómetros de la capital de la provincia, que es Río Gallegos. Se calcula que tiene una población estable cercana a los 20.000 habitantes y es una de las tres principales ciudades de la provincia de Santa Cruz. El Calafate toma su nombre del pequeño arbusto calafate, típico del sur de la Patagonia. Este fruto es muy apetecible para la preparación de dulces y, según la tradición, quien come calafate regresará a la ciudad. Avenida del Libertador es la principal avenida del centro del Calafate y es donde se encuentra su municipalidad, la comisaría, el cuartel de bomberos, la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y el anfiteatro municipal. Además, sobre esta avenida también se concentran la mayoría de los locales comerciales, gastronómicos y de turismo que tiene esta ciudad. Sobre ella también se encuentra la plazoleta Malvinas Argentinas, desde donde se puede obtener una linda vista panorámica de los cordones montañosos que rodean la ciudad. Bueno amigos, luego de recorrer el centro de la ciudad, la verdad que necesitábamos tomar algo calentito y, bueno, nos sentamos en un barcito, tomamos un cafecito con leche, un rico tostado, como para poder tirar hasta el mediodía tranquilos. Luego buscamos en el GPS y queríamos llegar a la reserva natural Laguna Nimes. La verdad que fue bastante más lejos de lo que pensábamos, miramos en el GPS, pensé que era bastante más cerca. Hemos caminado como unas 14, 15 cuadras, pero bueno, hemos llegado y aquí estamos. Esta reserva es un humedal y un reservorio de flor y fauna que está ubicado a orillas del lago argentino. Además, tiene una extensión aproximada de unas 35 hectáreas. La reserva alberga unas 80 especies de aves. Las más conocidas son los flamencos, los cines de cuello negro, los cauquenes, los teros, los patos y las bandurrias. Luego de visitar la reserva, hicimos aproximadamente unos 300 metros y nos acercamos hasta el centro de interpretación histórica El Calafate. Aquí vamos a estar aprendiendo un poquito de la historia de la Patagonia y por supuesto, más precisamente, de la ciudad El Calafate. El museo abarca desde sus comienzos prehistóricos su pasado reciente y su presente y tiene como gran protagonistas a los pueblos originarios. Esta última parte es especialmente interesante porque muestra con claridad las circunstancias históricas que vivieron los habitantes de las tierras patagónicas durante la llegada de los colonos y la creación del estado argentino y chileno. Durante el recorrido se podrá viajar a través de la historia de la era de los dinosaurios y está diseñado para preservar, mostrar e interpretar los últimos 100 millones de años de la historia de la Patagonia. El centro utiliza exhibiciones multimedia para enseñar a los visitantes los procesos ecológicos que dieron forma a esta gran parte del mundo y de esa forma, reflejar el impacto que tuvieron las expediciones europeas sobre las sociedades indígenas. Al finalizar el recorrido se puede comprar algún souvenir en la tienda de regalos o simplemente disfrutar de su cafetería. Y bueno, ahora nos vinimos de nuevo para el centro de la ciudad y bueno, la verdad que un día realmente espectacular, ¿no, Ro? Muy lindo, la verdad que bastante calorcito está haciendo. Está hermoso, debe estar haciendo 20, 21, 22 grados pero la verdad que está realmente espectacular en Remerita estar acá en Remerita, la verdad que es algo único. Y bueno, ahora vamos a estar caminando ya para pegar la vuelta para nuestro hotel a ver si descansamos un rato que después a la tarde tenemos una excursión y bueno, ahora de pasada vamos a ver si podemos entrar al Museo del Juguete para mostrárselo a los chicos que seguro les va a gustar. El Museo del Juguete no es un museo tradicional ya que muestra otro tipo de colecciones en las que no se necesitará de la ayuda de ningún guía que nos explique de qué se trata lo que estamos viendo. Inmediatamente comenzado el recorrido nos remontaremos a nuestra infancia recordando gran cantidad de juguetes y de objetos. En el museo hay juguetes de muchísimos años de antigüedad y de distintas partes del mundo. Además, también hay muchas publicidades, afiches de cine, curiosidades de épocas, fotografías y artículos de almacén. La colección del Museo del Juguete cuenta con más de 15.000 piezas en exhibición y abarca aproximadamente 100 años de historia desde 1870 hasta 1970. El museo no es uno de los lugares imprescindibles para visitar en la ciudad, pero es uno de esos lugares que traerá a nuestras mentes gratos recuerdos. Después de recorrer el centro de la ciudad y casi sin haber descansado o nada la noche anterior, nos fuimos hasta el hotel para ver si podíamos dormir una siestita y de esa forma poder disfrutar al máximo el paseo nocturno que teníamos para hacer. Bueno, ya estamos viendo la habitación, y a verlo, ¿qué tenemos acá atrás? Mirá lo que es esto. Yo creo que salimos por la ventana ahora y ya nos vamos. Climatizada. Hay una cascadita. Bueno, ahora en un ratito vamos para allá. Oh, el agua está calentita. Con las termas. ¿Esto es para vos, Agustina? Oh, mi amigo Fer, de acá no lo sacás más. Oh, esto está como las termas, Fer. Tenés que venir acá, olvidate. Mirá lo que hice. Espectacular. Mirá. Bueno, vamos. Bueno, Ro, ahora sí, después de un lindo descanso, esperando que nos pasen a buscar. Para seguir disfrutando. Bueno, amigos, hicimos más o menos unos 20 kilómetros desde la ciudad del Calafate, y ya nos encontramos en la estancia El Galpón del Glaciar. La verdad que nos tocó un día verdaderamente espectacular, no me voy a cansar de decirlo. Son casi las 8 y media de la noche, seguimos en remera, el sol se está poniendo detrás de las montañas, ahora les voy a estar mostrando. La verdad que es increíble. El paisaje, la paz, la tranquilidad que tenemos acá es realmente envidiable. Ahora vamos a estar comiendo algo y más tarde vamos a estar haciendo algunas fotos, vamos a estar haciendo astroturismo. Luego de un rato para disfrutar de esta vista panorámica maravillosa, fuimos al Galpón de Esquila. Aquí nos explicaron la historia del lugar, sus costumbres y los métodos de esquilado de las ovejas y los procesos de la lana. El paseo incluye el ingreso a la estancia y una cena de tres pasos con bebidas incluidas. De entrada comimos una muy rica empanada de carne cortada a cuchillo. Como plato principal fue el turno de una cazuela de lentejas con chorizo colorado y finalmente finalizamos con un flan casero. Luego de la cena nos dieron una proyección fílmica de aproximadamente unos 15 minutos para introducirnos a la astronomía. Gonzalo, quien es astrónomo de profesión, nos dio una clase acelerada sobre las estrellas, la Vía Láctea, nebulosas y constelaciones. Bueno, después de comer, la verdad, que comimos realmente espectacular. Ahora lo que estamos haciendo es astroturismo. Bueno, acá yo estoy sacando unas fotos de la exposición. Pero bueno, ahora les voy a estar subiendo las fotos que sacamos ya editadas, terminadas. Pero bueno, tenemos acá delante nuestro está el lago argentino. Obviamente la cámara no lo va a llegar a captar. Pero bueno, nosotros hace más o menos una media hora que estamos ya sin ver luz. Así que ahora nuestro ojo se acostumbró a la oscuridad y la verdad que tenemos una vista espectacular. A orillas del lago argentino vamos a estar finalizando esta excursión. Nos vamos a ir a dormir, son casi las 12 de la noche. La verdad que se puso fresco. Pasamos de estar con la remerita a estar buzo, campera, poncho, gorrito de lana. Pero la verdad que lo pasamos espectacular. Una excursión súper recomendable para realizar aquí en el Calafate. Sí, la noche anterior terminamos muy tarde. La verdad que estábamos súper cansados después de haber dormido muy pocas horas durante dos días. Pero bueno, la verdad que pudimos descansar muy bien. Y bueno, ya estábamos listos para ir a realizar uno de los paseos más lindos que tiene el Calafate. A media mañana nos pasaron a buscar de la agencia Solo Patagonia para ir a realizar la excursión todo glaciares. Durante el camino hasta el Parque Nacional de los Glaciares, a nuestra derecha fuimos observando el impresionante color celeste que luce el lago argentino. El lago argentino se encuentra a una altitud de 178 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie aproximada de 1.500 kilómetros cuadrados lo que lo convierte en el lago más grande de todo nuestro país. Lago argentino tiene una profundidad media de 150 metros alcanzando en algunos puntos los 500 metros de profundidad que lo sitúan entre los 20 lagos más profundos del mundo. Tiene un cuerpo principal y dos brazos largos y regulares que se encuentran dentro del Parque Nacional Los Glaciares. En ellos desaguan varios glaciares entre los que se destacan el Glaciares Pegasini y el Glaciar Uppsala que son los que estaremos visitando hoy. Una vez llegados a Puerto Punta Bandera abonamos el ingreso al Parque Nacional y nos dispusimos a embarcar. La navegación por el lago argentino desde el primer minuto fue realmente atrapante. Unos minutos después de zarpar comenzamos a encontrarnos con las cumbres de la cordillera de los Andes y con un montón de icebergs flotando alrededor nuestro. El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en el año 1937 y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1981. Fue el tercero en crearse en nuestro país detrás del Parque Nacional Nahuel Huapí y del Parque Nacional Iguazú. El Parque Nacional Los Glaciares cubre una superficie aproximada de 700.000 hectáreas lo que lo convierte en el área protegida más grande de Argentina. El campo de hielo patagónico ocupa casi la mitad del parque y alimenta 49 grandes glaciares de los cuales solo 13 descienden hacia la cuenca atlántica. Además, existen más de 200 glaciares de menor magnitud independientes del campo de hielo patagónico. Después de más o menos unos 45 minutos de navegación llegamos a nuestro primer destino el Paradores Pegasini un lugar increíble. Aquí estuvimos un poco más de una hora para almorzar y lo primero que hicimos fue buscar una mesa privilegiada que nos permita poder comer con una de las mejores vistas panorámicas que tiene nuestro país. Bueno, y ahora nos sentamos a comer vamos a comer una rica casuelita de cordero. ¿Cómo estás? Riquísima. La verdad que voy a ser sincero ya habíamos empezado a comer no había olvidado de grabar como me pasó anoche con el flan también miren lo que es esto miren dónde estamos comiendo con esto de fondo a ver pero no sé si saldrá bien enfocado o no pero la verdad que es espectacular. Después de comer esa tremenda cazuela de cordero y como nos quedaba un poquito de tiempo aprovechamos para ir a la playita descansar un poco y gozar de esa vista privilegiada y de esa paz que teníamos que fue realmente impagable. Para este paseo pueden llevarse sus viandas para comer en el parador o en la playa o si no allí encontrarán varias opciones de comprar para comer y para tomar. Luego fuimos a embarcar nuevamente y navegamos aproximadamente unos 10 minutos para posarnos frente al glaciar Espegasini. A medida que iban pasando los minutos nuestro corazón empezó a acelerarse a mil ya que estábamos cada vez más cerca de las emociones más fuertes. Aquí estuvimos a tan solo 300 metros del glaciar por unos 45 minutos donde aprovechamos para tomarnos varias fotos además de contemplar la magnitud y belleza de este glaciar. El glaciar Espegasini tiene un ancho de un kilómetro y medio y su característica principal es la gran altura de su frente que alcanza los 135 metros de altura convirtiéndolo en el más alto del parque nacional de los glaciares y en uno de los más importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después de disfrutar de esa tremenda vista frente al glaciar seguimos navegando el canal de los témpanos donde nos encontramos con tremendos monstruos de hielo flotando a nuestro alrededor. La sensación de estar navegando esas aguas y ver el color del lago argentino que contrastaban con esos colores de esos icebergs fue realmente emocionante. Estos témpanos de hielo muy grandes que vemos flotando a nuestro alrededor son desprendimientos que se producen de los glaciares por debajo de la superficie. de los céntimos ¡Gracias! 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 La verdad que no sé qué más te puedo agregar. Si bien fue un paseo de muchas horas, la verdad que te puedo asegurar que se nos pasó volando. Los guías Mauricio Constán son unos genios. Aparte de su buena onda, estuvieron todo momento explicando con lujo de detalle todo lo que estábamos viendo. Sin lugar a dudas, pasar todo el día alrededor de esos glaciares es una experiencia que no olvidaremos jamás. Gracias.